Bienvenidos queridos suscriptroles, este es un video de Lost Relics y lo que les voy a mostrar el día de hoy es como instalar este juego, como crearse una cuenta y como arrancar Básicamente este video lo vamos a separar en tres partes Primero les voy a mostrar como crearse una cuenta, como instalar todo lo que tienen que hacer Como hacer todo lo necesario para empezar a jugar Una segunda parte donde les voy a mostrar lo más básico del juego, les voy a explicar las bases, las cosas principales para que puedan empezar también a jugar y a entender todo lo que es el ambiente Y una tercera parte donde les voy a hablar del evento de Pascua, eso les va a servir por supuesto si aún está vigente el evento de Pascua que es el que está on fire en este momento Y si bueno el evento de Pascua para este momento ya pasó, solamente vean las primeras dos partes y listo Muy bien vamos a arrancar por la creación de la cuenta, como hay que hacer porque sabemos que este es un proceso un poco distinto a lo que es los demás juegos Porque sabemos que tenemos que anexarlo a una wallet y aquí van a decir muchos Pero señor Galileo yo no tengo una wallet y poco entiendo sobre el tema Bueno eso también te voy a enseñar así que quedate tranquilo Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro navegador, este va a ser mi navegador Es así voy a usar Firefox en modo incóndito, ideal para ver porno Pero nosotros lo vamos a utilizar para crear la cuenta de Lost Relics ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Entrar y buscar la página de Lost Relics La página es muy sencilla, es Lost Relics, así termina con ese, .io O le dan enter y van a entrar o simplemente pueden buscar Lost Relics en Google Y seguramente la primera opción va a ser la que tienen que entrar Miren aquí aparece mi video cuando buscan Lost Relics, que grande Muy bien entramos a Lost Relics, esta es la página y lo primero que van a hacer es irse a cuenta Y aquí tienen dos opciones, login o crear una cuenta Vamos a poner para crear una cuenta Y bueno nos explica que es lo que hace una cuenta y demás Y aquí es donde nosotros vamos a poner nuestro email Si, solamente el email Aquí es donde la primera cuestión extraña sucede Si, solamente el email Yo ya tengo creado una cuenta pero voy a hacer de cuenta que De cuenta, de cuenta Que me creo una segunda cuenta Muy bien, puse mi email Voy a crear la cuenta Y aquí me dice que chequee mi email para confirmar realmente que me estoy creando una cuenta Con mi email en Lost Relics Así que ahora vamos a abrir el email Y aquí se van a dar con que les llegó el email Donde van a tener la confirmación Y simplemente le van a poner a Create Account Que inglés de mierda Pero le dan a eso y la cuenta se ha creado Y ahí les va a salir Gracias por confirmar tu email ¿Qué pasó? Bueno les aparece la notificación de gracias por confirmar tu email y demás Y luego de eso ya van a estar dentro de su cuenta Como ven es una cuenta nueva No tiene nada en las skills No tiene nada leveleado Está lista para que entremos al juego con ella Ahora si nos vamos a ir a descargar el juego Porque ya tenemos cuenta Vamos a ir a donde dice Download Y acá muy sencillo Según lo que tengamos Windows o Mac Le vamos a dar a la opción correcta Vamos a darle en descargar el instalador de Windows Como pueden ver el archivo de instalación pesa 1 giga 300 Es muy sencillo Le dan a guardar archivo o descargar Yo no lo voy a descargar Porque ya lo tengo Bueno le doy guardar igual y se empieza a descargar Yo la cancelo Una vez que lo han descargado Les va a aparecer este archivo de acá Y ahí es cuando ustedes le van a dar doble clic O clic derecho Ejecutar como administrador Como prefieran Y el juego se les va a abrir O sea el instalador se les va a abrir Y el juego se va a comenzar a instalar Aquí ya saben el proceso Le dan a Next Eligen el directorio donde quieren que se instale Luego le dan a Next Otra vez a Next Y aquí el juego empieza a instalarse Yo no lo iba a instalar Porque ya lo tengo instalado Pero bueno se está instalando de vuelta Me está sobre escribiendo los archivos Bueno Bueno el juego se ha terminado de instalar Si marcan esta pestañita Van a ver que el juego se va a iniciar Y cuando pongan Finish Yo lo voy a hacer así Y el juego se va a iniciar en este momento Ahí lo vemos Es muy probable que los primeros minutos O las primeras veces O mejor dicho la primera vez que lo abran El juego se actualice Porque va a haber seguramente parches y actualizaciones Que no venían incluidas en el instalador Así que quizá tarde un poquito la primera vez Pero nada que no se solucione esperando un ratito Lo peor es que yo ya lo tenía actualizado Y como lo volví a instalar Lo que hago por ustedes hijos de p*** Muy bien ahí lo tenemos Lost Relic se ha instalado Se ha iniciado Esta es la presentación Acá es donde podemos ver todo Y llega el momento de que nosotros iniciemos sesión por primera vez Wow No cargando otra vez No En este momento mi cuenta está iniciada Les voy a explicar el proceso Como sería en el caso de ustedes Para cuando intentan ingresar por primera vez En el momento que ustedes pongan su email Luego de eso Y le den a jugar Ahí es donde les va a pedir Que tienen que vincular una wallet ¿Qué es una wallet? Una wallet es una billetera virtual Que generalmente se utiliza para guardar criptomonedas Entonces ahora sí Les voy a enseñar a instalar una wallet A crearse una wallet Y poder vincularla así al juego Para de esa manera poder comenzar a jugar Buscar ítems A hacer plata No sé Sea cual sea la finalidad Que han instalado este juego Muy bien lo primero que vamos a hacer entonces Para crearnos e instalarnos una wallet Es buscar desde nuestro celular A Engine Wallet Lo voy a buscar aquí Lo que ustedes se van a instalar Es esta aplicación Que viene para Android Que viene para celular Supongo que también va a estar para iPhone Se lo van a instalar en el celular Les voy a dejar una captura De cómo se ve esto en el celular Lo pueden buscar en la misma Play Store Y lo van a instalar Una vez instalada esta wallet Van a ingresar Y se van a crear una cuenta en Engine Wallet Es muy muy sencillo Este proceso sí es súper estándar Es como crearse una cuenta En cualquier aplicación En cualquier página, portal Lo que sea Es muy sencillo Una vez que tengan hecha esta wallet Una vez que tengan hecha la cuenta en esta wallet Lo que van a hacer Hay dos caminos Uno es ir al juego Loggear Y que aparezca nuevamente Su código dentro del juego O ya sea su código QR O un código con números Y eso lo van a ingresar En donde dice Proyectos vinculados En su aplicación de Engine Wallet Les voy a dejar también una captura De cómo se ve Y de dónde está esa parte En el menú de Engine Wallet Ahí es donde ustedes pueden poner Escanear Y escanear el mismo código QR Que les da Pero les voy a dar el otro camino Que para mí Si lo optan por hacer a este Me parece mejor Porque cuando yo me creé la cuenta Había un problema de saturación Y demás Con lo que era Engine Wallet Y los códigos QR Y en el juego no se podía La otra manera de vincularlo Sin tener que entrar al juego Y poner la cuenta ahí Y que todo se buguee Es venir a donde ustedes ingresaron A su propia cuenta Luego de descargar el juego Vienen a su cuenta Vienen a donde dice Wallet Y aquí es donde ponen Link Engine Wallet Now Y aquí sí les da Su código QR Su código con letras Números y demás Yo lo voy a censurar Por cuestiones de seguridad Pero bueno Ahí lo tienen Es ese el código que pueden poner En Engine Wallet O simplemente Simplemente Para no tener que estar copiando códigos Y darse mucho lío Otra opción de hacerlo más rápido Con la aplicación Es directamente poner Donde dice Escanear QR Y ahí escanean esto Desde el celular A la pantalla De la computadora Y listo La cuenta está vinculada Una vez que hayan hecho eso Pueden darle A jugar Al juego Por primera vez Hemos terminado La primera parte Hemos creado la cuenta Ahora voy a ir a mostrarles Cómo es dentro del juego Y les voy a enseñar Cómo dar sus primeros pasos Les voy a enseñar Lo básico que hay en el mapa La ciudad Y demás Porque yo sé que por ahí Se van a hacer un poquito Un lío Con todo lo que hay Y van a tardar En aprender las cosas Así que yo les voy a ayudar A hacer esto más rápido Y les voy a explicar Cómo funciona la ciudad Y dónde está cada cosa Cuando ustedes inician El juego por primera vez Seguramente van a desembarcar Aquí Que es el puerto Muy bien Voy a mostrarles Los lugares de la ciudad Tutorial básico De Lost Relics Arranca ahora Cuando apenas lleguen Vamos a encontrar Una pequeña islita Que es del evento En este momento Tenemos el evento de Pascua Dijimos que lo íbamos A explicar también Pero eso lo vamos a hacer En la parte 3 de este video Luego de eso Podemos ver que Aquí tenemos el mapa En la parte donde está Nuestra vida Y nuestro maná Y con Tab Podemos ir intercambiando Que el mapa aparezca ahí Para verlo más grande O que el mapa Vuelva a aparecer ahí abajo Para estar en la ciudad Lo mejor es manejarse Con el mapa ahí abajo Porque si no Te estorba toda la vista Vamos a hacer este camino Que yo estoy haciendo Y vamos a llegar Al centro de la ciudad El centro de la ciudad Es muy fácil de encontrarlo Porque está esta estatua Donde está Perón Donde está Perón Con la espada Aquí Tenemos el centro De la ciudad Y aquí es donde están Todas las cosas De más interés Que tenemos Lo principal Es la taberna La taberna se encuentra aquí Desde el centro De la ciudad Para acá abajo ¿Qué hay en la taberna? Bueno En la taberna Principalmente Lo más importante Que hay Está nuestro cofre Una vez que entramos A la taberna Venimos a las escaleras Luego hacemos el pasillo Hasta el final Doblamos a la derecha Y no El fondo a la derecha No es el baño El fondo a la derecha Es nuestro inventario ¿Qué mierda? Apreté El fondo a la derecha Es nuestro inventario Que está guardado O sea Este es nuestro cofre ¿Cómo se llama? Nuestro stash Creo que se llama así Nuestro stash Aquí es donde nosotros Podemos guardar los ítems Que recolectamos Y demás Bueno Todo el mundo se imagina Para qué sirve esto Segunda cosa importante Ah Acá hay una Una cabecita de cocodrilo Que te la puedes poner Si querés Es gratis Te dura un tiempo Y después se te va Muy bien Bajemos las escaleras De nuevo En la taberna Hay cosas que se van Desbloqueando Como misiones Quests Y demás Pero lo más importante Y lo que siempre está En la taberna Les acabo de mostrar Es el stash Muy bien En diagonal A la taberna Enfrente Volvemos a cruzar La estatua de Perón Y nos venimos para acá Esta puertita de acá Que está en el mapa Señalizado Como esa tiendita Que dice General Store Vamos a entrar Y ahí podemos comprar Cosas básicas En cuanto tengamos dinero Lo más sencillo Y lo más recomendable De comprar aquí es Uno Esta reliquia Que lo que hace Es regenerarnos vida Por tiempo Anda anotando esto Y dos Estas armas Las armas verdes Una distancia Que la única que tenemos Es el arco Y una de cuerpo a cuerpo Que puede ser La barbarian La katana O el hacha Cada uno Según lo que más le guste Pero bueno Aquí es donde está la tienda Siguiente cosa Que vamos a ver en la ciudad No nos desorientemos De donde estamos Sabemos que estamos aquí Acabamos de salir de la tienda Pasamos la estatua de Perón Por aquí está la taberna Lo pueden ir viendo También aquí abajo En el mapa Si nosotros nos vamos Por este lugar Derecho para aquí Por atrás de la taberna Y subimos Y subimos Y subimos Como encarando Donde está el bife Vamos a ver que está El bife Y a la par Hay una bolsa de oro Bueno La bolsa de oro No es más ni menos Que el mercado El mercado Donde nosotros vamos a Comercializar Nuestros ítems Con otros jugadores Vamos a hablar con Oliver Que es el que está aquí Y Oliver nos va a mostrar Todo lo que hay a la venta Y sus precios Y demás Podemos ver Si nosotros ponemos en Owned Y vamos aquí de vuelta A Owned Podemos ver que nosotros Tenemos la disponibilidad De comercializar Nuestros ítems Algo particular Que tiene este juego También está en otro juego Pero es llamativo Es que nosotros Ponemos el precio A nuestros ítems Cuando nosotros pasemos El puntero por arriba Vamos a ver un precio Sugerido Por ejemplo Este pescado Que está a 38 de oro Una vez que yo lo selecciono Puedo crear una orden de compra Un orden de venta Yo lo quiero vender Y puedo ponerle El precio que yo quiero Si bien el sugerido es 38 Yo puedo decir que no Yo lo quiero vender A 39 Si alguien lo compra Es su problema Voy a poner confirmar Y mi pescado Está ahí a la venta Por 39 de oro Lo mismo Si quisieras comprar En vez de vender Yo voy a poner Una orden de compra Y voy a decir Que solamente Quiero pagar por este pescado No 38 Sino 36 Y ponerle que me quiero comprar Dos pescados Entonces doy a confirmar Y mi orden de compra Está ahí Oh Alguien me ha vendido Los pescados A 36 Es porque alguien Seguramente ya lo había seteado Que pedía 36 Por los pescados Entonces tengo ya Colectar Y ahora tengo Dos pescados Que no sé para qué los quiero Porque realmente Que no me sirven para nada Muy bien A grandes rasgos Este es el mercado Y así es como funciona Lo que les acabo de mostrar Son los ítems virtuales Los que valen oro Y luego tenemos La sección de blockchain En blockchain Están los ítems Que valen en Gain Esa criptomoneda Que se puede traducir A dinero real Que es dinero real Y aquí podemos comprar Ítems blockchain También si vamos a OUNED Podemos vender Nuestros ítems blockchain Ahí está la cabrita No la vendí No la vendí Ahí está la cabrita Voy a aclararles por supuesto Sobre esta sección De blockchain Y es que Antes de vender Sus ítems blockchain Lo que tienen que hacer Es traspasarlos A la wallet Una vez en la wallet Desde ahí Si pueden vender Sus ítems blockchain El proceso es muy sencillo Pero eso les voy a explicar En otro video Para que no sea muy engorroso Luego de esto En el mapa Tenemos si bien El bife Una poción Y un yunque Esto es muy fácil De adivinar De que sirven Estos tres lugares Y es básicamente Aquí cocinas Y aumentas Tus habilidades de cocina Aquí se utiliza Para hacer pociones O cualquier cosa química Y por supuesto Levantas tu skill De química Y en el yunque Por supuesto Haces herrería Y esas cosas Y levantas El skill correspondiente Vamos a ir a ver Los dos lugares Que quedan Que son muy muy importantes Vamos a seguir por aquí Desde el mercado Que acabamos de abandonar Nos vamos a ir para arriba Nos vamos a ir por acá Vamos a salir a este camino Que si bien podemos ver Que este camino También si hacemos Este recorrido de acá Se une con la taberna Es más sencillo por ahí Pero bueno Veníamos del mercado Vamos a ir al final del mapa Donde está este pescado Y bueno Para abajo de este pescado Tenemos el cementerio Este que está aquí De que sirve el cementerio Ahí revivimos Una vez que morimos Y para arriba Está la parte importante Que es donde están Las aventuras Están los calabozos Donde vamos a entrar Para matar bichos Para farmear ítems Y demás Por supuesto Que aquí en los calabozos Podemos ver la dificultad Que tiene marcada Con espaditas Ven Cinco espaditas Cuatro espaditas Una espadita Dos espaditas Cada calabozo Tiene su dificultad Aquí abajo Donde están estos colores Significa Los ítems Que podemos ingresar Esto no es Los ítems Que nos tiran Sino los que podemos Ingresar Los de acá abajo Como ven En el calabozo De una espadita Solamente podemos entrar Con ítems comunes E incomunes Pero si nos vamos Por ejemplo Al calabozo más alto Podemos entrar Con ítems De cualquier rareza Un calabozo Término medio Podríamos entrar Solamente con ítems Comunes Incomunes Incomunes Raros Épicos Y legendarios Aquí quedarían afuera Los míticos Y los trascendentales Pero bueno Como ven A medida que vamos Aumentando la dificultad Nos permiten entrar Con ítems Más Más legendarios Lo que sí Nos da una referencia De lo que nos puede salir Está aquí A la izquierda Aquí nos dicen Qué ítems Nos pueden salir Pero en términos De recursos Los recursos Se consiguen farmeando Ya sea minas Bosques Arbustos Pescando Y demás Estos son los ítems Que nos pueden salir En términos de recursos Por eso aquí nos especifica Que son recursos Si nosotros matamos Enemigos Matamos monstruos Y demás Nos va a dar Otros tipos de ítems Que no importa Pueden ser de cualquier rareza Pueden ser legendarios Pueden ser comunes Pueden ser incomunes Eso es otro tema Lo que te especifica acá Solamente son recursos Muy bien queridos Suscriptroles Para ir terminando Con la guía básica De lo más básico De lo más básico Nosotros tenemos aquí La vida Tenemos aquí el maná De este lado Nosotros ubicamos reliquias En lo que estoy marcando Aquí con el puntero Y del lado izquierdo Nosotros marcamos Nuestra arma cuerpo a cuerpo Nuestra arma a distancia Nuestra pet Que en mi caso Es la ovejita Que me está siguiendo Y la herramienta En este caso Tengo el pico Que me sirve para minar Lo que está abajo Es el inventario Donde vamos ubicando Las cosas que recogemos En las aventuras También aquí Podemos poner herramientas Como por ejemplo La red Que me sirve para pescar Y en el momento Que yo vaya a pescar La red Se intercambia Automáticamente Con la otra herramienta No es necesario Estar haciendo esto Cuando querramos pescar Y así Cuando querramos Minar una mina Muy bien queridos Suscriptroles Hasta aquí hemos terminado La guía De lo más básico De los primeros pasos De Lost Relics Voy a pasar a explicarles Ahora muy brevemente De que se trata El evento de Pascua Mientras tanto Voy a ir caminando Hacia donde están Las cosas del evento de Pascua Para mostrarles Durante este evento de Pascua Salen en los calabozos Unos huevos dorados Esos huevos dorados Ya lo vieron En el video anterior Que subí sobre el Lost Relics Que me había salido uno Esos huevos dorados Tenemos dos opciones Que hacer con ellos Podemos o bien venderlos Que nos dan muchísimo oro Son realmente bastante caros Y nos sirven para farmear Mucho oro Y la otra opción Es abrirlos Que pueden salir De los huevos dorados De los huevos dorados Salen estos huevos morados Que son los comunes Y nos sirven Para cambiar ítems Como estos que están aquí Siempre toqueteando En el conejo Y lo otro que nos puede dar Además de abrirlos A los huevos morados Son tickets dorados O sea Golden Ticket El Golden Ticket Sirve para intercambiarlo Por alguno de estas Bueno Solamente queda un arma Pero se puede intercambiar Por cualquiera de dos armas La otra ya se acabó Y de esta quedan 79 Eso es algo muy común En este juego Los ítems Las armas Más que nada Legendarias Blockchain No son ilimitadas O sea No salen 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 Es por eso Que mantienen su valor Y por lo que algunos Son muy valiosas Mientras menos Copias hay de un arma O de un ítem O cualquier objeto Más vale Por supuesto Así que si nosotros Hoy en día Tuviéramos el Golden Ticket Por abrir los huevos dorados Podríamos intercambiarlo Por esta arma Que creo que es Legendaria Solo hay 400 en total Y para intercambiar Quedan 79 Tener una de estas armas Al menos en mi país Significaría que sos rico Bueno queridos Suscriptroles Creo que les he explicado Brevemente todo Igual voy a seguir Sacando más videos Y vamos a seguir Hablando sobre esto Si tienen alguna duda Déjenlo en los comentarios Que bueno Si en el momento Que pase por ahí Los voy a ayudar De la manera que pueda Bueno mis queridos Suscriptroles Espero que este video Les haya servido Espero que les haya gustado Espero encontrarme A muchos de ustedes Por este juego Que es Lost Relics A ver cuántos de ustedes Lo descargan Y cuándo nos encontramos Me olvidaba Cuando desbloquean Algunos quests Activan el chat El chat lo bueno Es que está todo en español Porque pusimos el idioma Que sea español Así que todo lo que leamos En el chat Va a ser español Eso es un bombazo Excepto por un par de pelotudos La comunidad está bastante buena Y se ayuda mutuamente Así que bueno Los espero por acá Y como siempre les digo Si no están suscriptos Suscríbanse Aquí en la descripción Además están mis redes sociales Por si quieren seguirme En algún lugar Y como siempre les digo También nosotros quedamos Hasta aquí Pero nos vemos En el próximo video Chau chau